Ricardo Baltodano, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, afirma que es un proceso que se está viviendo en el país para alcanzar esa unidad y luego buscar un líder que represente dicha oposición. Es un proceso porque estamos sentando en la misma mesa a gente que ha tenido profundas contradicciones, no solo en los últimos años, sino históricamente hablando. El riesgo de juntar tantas voces implica superar la tendencia histórica en Nicaragua del nicaragüense conflictivo. Los nicaragüenses, bien lo decía el gran culturólogo Emilio Álvarez Montalbán, es proclive al conflicto, al pleito, a la contradicción, hallarle tres pies al gato, como decimos. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que darle tiempo a la coalición de que vaya construyendo en ese sentido. Hay que ejercer presión sobre ellos de que los procesos de discusión política sean más rápidos, particular, tengan un mayor compromiso, que la gente de la Alianza tenga un mayor compromiso, que la gente de la UNAM tenga un mayor compromiso y consecuencia con la unidad de todos los nicaragüenses, que es necesaria e indispensable. Valtodano afirma que es importante que partidos políticos sean parte de dicha unidad. Yo creo que sí tienen que estar los partidos políticos. Primero, porque estamos en un sistema republicano en el cual el rol de los partidos políticos es importante y del punto legal sigue siendo importante en términos electorales. Por lo tanto, yo creo que sí deben estar. Además, que necesitamos que estos partidos que alguna vez acompañaron en los fraudes electorales, que estos partidos se comprometan a no participar en un fraude electoral si no hay las suficientes reformas profundas de este sistema que evite la persecución a los activistas políticos y que evite el fraude y el robo del voto popular. Noticias 12, Darlen Tellez.